... Camarada Javier Pradera es el último trabajo de Santos Juliá, catedrático de Historia Social y del Pensamiento Político en la UNED y actualmente profesor emérito también en esta universidad. El profesor Juliá nos acompaña hoy en Sin Distancias para charlar con Antonio García Santes Mases, que es catedrático de Filosofía Política en la UNED, sobre la figura de Javier Pradera, especialmente de sus años como militante en el Partido Comunista de España, que es la etapa que ha recogido precisamente en su libro. Son los años que van de 1955 a 1965, año en el que abandonó la militancia tras la expulsión de Fernando Claudín y Jorge Semprún. Camarada Javier Pradera, Sin Distancias. Buenos días, tenemos hoy con nosotros al profesor Santos Juliá, que nos ha acompañado aquí, y se lo agradecemos mucho, en muchos programas, para hablar. La última vez fue sobre su libro Defensa de la Historia en Tiempos de Memoria. Elogio. Elogio. Elogio de la Historia en Tiempos de Memoria. También hablamos de un libro de homenaje de distintos profesores a su pensamiento, a su figura. Ya ha habido otras ocasiones, historias de las dos Españas, donde también el libro sobre la zaña. Han sido varias ocasiones. Y en esta ocasión, es un libro reciente, acaba de aparecer en Galacia Gutenberg, camarada Javier Pradera. Y es un libro importante, porque efectivamente el propio título denota el momento que se quiere estudiar. Es decir, 1955-1965. Es evidente que Javier Pradera es mucho más conocido por haber sido una de las personas más importantes en el diario El País, desde su fundación en el año 76 hasta su muerte en el 2011. Sus últimas colaboraciones son días antes de morir. O sea, que ha estado en la etapa editorialista. Y cualquiera que quiera hacer un estudio de la historia del país tendrá que tener en cuenta su personalidad. Nosotros aquí hicimos un programa sobre los pocos libros que hay. Uno de ellos sobre la historia del país que hizo Susana Sueiro y Mare Cruz Soane, que hay un cierto estudio. Pero no es este el tema, aunque es lo que más apareció a la muerte de Pradera, al que dirige su mirada Santos Juliá. Por tanto, el libro que vamos a comentar hoy aquí tiene interés tanto para conocer un momento importante en la biografía de Javier Pradera como para matizar, ampliar, complementar cosas que ha estudiado mucho Santos Juliá en su libro Historias de las dos Españas, en su interpretación de la transición sobre la memoria y el olvido. ¿Por qué? Porque hay algo ahí importante, relevante, y es que en el libro aparecen dos textos de unas hipotéticas que hubieran podido llegar a ver la luz, memorias de Javier Pradera. Y es curioso en ese punto que en esas memorias, en esos primeros capítulos, él dice mucho, no sé cuál es el motivo, no sé cuál es la razón por la que pasaron los años, pues nunca llegué, digamos, a volver sobre lo que era el papel de mi padre, cómo habían matado a mi padre. Entonces, todo esto tiene su importancia desde el punto de vista de que, de alguna forma, la figura de Pradera, como la de Miguel Sánchez Mazas, como la de Javier Muerza, como la de algunos otros, aparece vinculada a la generación del 56 y al momento en que esa generación pues irrumpe en la vida pública y aparece, por ejemplo, distinto a lo que intentó Sánchez Albornoz a la mitad de los años 40, distinto también a lo que ocurrió después en la generación del 68. Es decir, aparece como una especie de coincidencia entre los hijos de los vencedores, los hijos de los vencidos, plantear que el discurso sobre la guerra civil en el que se sustentaba el régimen debía ser superado. Es verdad que eso después provocó evoluciones como la del propio Ridruejo, con aquella frase, los que hemos sido vencedores nos sentimos vencidos, pero no hay, y eso es interesante en este debate sobre la memoria y la historia, como una reconstrucción de por qué ellos toman esa posición antifranquista, siendo algunos de ellos hijos de personas que habían sido asesinadas en los primeros meses de la guerra civil, en todo lo que es la guerra civil, lo que combate la guerra civil, por fuerzas vinculadas al bando republicano. Es verdad que, en algunos casos, pues anarquistas o fuerzas más incontroladas, en otros casos, como el propio Pradera cuenta, en aquel momento de principios de septiembre, donde ya las tropas franquistas se van acercando a Anto Moirún y es casi por días cuando van a tomar San Sebastián. Entonces, ¿por qué crees tú que tardó tanto Pradera en volver a reconstruir su propia peripecia biográfica? Hombre, ahí yo creo que intervienen varios factores. Ellos construyeron un modo de presencia en la esfera pública en el año 56 en la que dieron por clausurada la guerra civil. O sea, la guerra civil es historia. De acuerdo, o sea, esta frase, la guerra civil es historia, que viene de ese momento. O sea, es un pasado. No se puede construir nada del futuro basados en el resultado de la guerra civil que ha tenido. El principal es haber extendido a la sociedad española en vencedores y vencidos. con la pretensión de que esa divisoria también continuara en los hijos. Hijos de vencedores, hijos de vencidos. Yo creo que ellos, vamos, creo, ¿no? Lo manifiestan. Son conscientes de esa realidad. O sea, ellos son conscientes de que por primera vez se están encontrando hijos de vencedores y de vencidos. Hombre, no te digo que esto sea un sentimiento generalizado en todos los estudiantes, pero cuando una frase llega a un texto es que es ya de uso y la frase hijos de vencedores, hijos de vencidos, esa expresión está introducida probablemente por por el hermano de Javier Pradera, por Víctor Pradera o por Jorge Semprún o por Francisco Bustelo que fueron los tres que estuvieron con el texto o por Javier. Alguno de ellos o lo hablaron entre ellos, a alguno de ellos se le ocurrió introducir nosotros hijos de los vencedores y de los vencidos en un manifiesto. Quiero decir que ellos son conscientes. Ahí no hay un olvido de dónde vienen. Lo que pasa que al reconstruir un sujeto político con una intención de actuación política en la universidad y más allá de la universidad lo que están es diciendo bueno, sí, somos hijos de vencedores y de los vencidos pero somos nosotros. Es decir, lo importante es aquí este nuevo sujeto colectivo que aparece. Sobre esa base se va a elaborar luego toda la política de reconciliación nacional que es una política que bueno quien primero digamos la enuncia y en cierto sentido la codifica es la resolución del comité central del Partido Comunista de España de verano de 1956 y ahí está mucho más elaborado todo el proceso ahí se da de nuevo la guerra por terminada los hijos de vencedores y vencidos etc. y que hay que borrar eso y que hay que superar la guerra civil dividiendo ahora a quienes van a luchar por la democracia de quienes están con la dictadura ¿no? Ahora vamos a entrar en eso. Entonces, y para terminar este punto ¿no? Esa esa política tiene una fuerza tal que lo contamina todo es decir que este proceso está ocurriendo entre católicos también entre las nuevas generaciones de los católicos y ahí no se hablará de reconciliación hasta más adelante pero se empieza a hablar de diálogo hay que entrar en diálogo con ¿no? Hay que comprender la comprensión que sería el primer paso comprensión de las razones de los vencidos luego diálogo y luego ya más que diálogo bueno casi coalición ¿no? formar parte de los mismos y sobre eso se construye ya después toda la cultura política que va a estar actuando en mi opinión durante la transición y volver a ello era como volver al clima de la guerra civil y entonces lo dan por superado y eso es lo que yo definí a lo mejor con una expresión que a mí me gusta porque me parece muy muy elocuente que es aquello de echar al olvido ¿no? o sea tú echas al olvido cuando alguien echa al olvido algo no es que se olvide no es que se silencie sino que hablándolo tú dices esto es el pasado y este pasado hay que superarlo pero aunque ahora vamos a entrar en todos esos temas como él le introduce este capítulo ¿no? de las memorias por decir algo para los oyentes que estén interesados en entrar en esa parte ¿cómo era realmente más que el padre? porque lo que cuenta él es que el padre muere con 31 años y es un hombre muy joven el abuelo Víctor Pradera o sea que hay una vinculación efectivamente con lo que es el mundo de acción española de lo que era el tradicionalismo de lo que era el tradicionalismo la conexión de tradicionalismo y la desconexión con falange los puntos de coincidencia y los puntos de alejamiento la relación con la figura claro pues de Calvo Sotelo o sea digamos pero eso es más el abuelo que el padre ¿no? es el abuelo es el abuelo el abuelo es uno de los digamos ideólogos máximos de la comunión tradicionalista claro de la comunión tradicionalista o sea del carlismo no de acción española exactamente que es más bien acción española es más de los que de los monárquicos nostálgicos de los monárquicos de Alfonso XIII de Alfonso XIII es decir de la restauración monárquica lo que pasa es que hombre ahí hay en renovación española hay la confluencia de distintas corrientes monárquicas que se dan cuenta de que bueno la la separación entre ellas pues es es un obstáculo para el movimiento monárquico en conjunto pero don Víctor Pradera está claramente claramente identificado con la comunión tradicionalista y por comunión tradicionalista los recuerdos que que Javier publica ahora que bueno estas son claro recuerdos familiares porque él era muy pequeño él nació en el 34 y a su padre lo asesinan en el 36 en agosto él es de abril del 34 me parece su padre es de septiembre muere lo asesinan en septiembre del 36 es decir que pero las cosas de la familia lo que se habla lo que él ha pensado claramente está la imagen del abuelo es la imagen de alguien muy relevante en la comunión tradicionalista lo que ocurre es que el hijo que queda vivo Juan José Pradera es uno de los que hacen el tránsito del tradicionalismo al movimiento de verdad o sea después se produce la fusión ya en la guerra de los tradicionalistas en el año 37 de los tradicionalistas con falange eso fue impuesto fue impuesto por el mando militar y ahí empieza claro el tradicionalismo que dice bueno la falange lo que hace es completar cosas que ya estaban en el tradicionalismo pero no sé por qué nos hemos enviado porque era yo el que preguntaba que aunque efectivamente él se dedicó poco sí que hay en las memorias un recuerdo al abuelo un recuerdo al padre y esto tiene importancia en los capítulos que haces en el digamos en la formación la socialización política de un joven de los años 40 de los años 50 es evidente por eso creo que el libro tu libro tiene interés también para conectar con otros libros tuyos sobre todo de historias de las dos España ¿por qué? porque hombre claro ahí en el proceso de formación aparece sobre todo cuando él va a la facultad de Derecho cuando él tiene la conexión con el Instituto de Estudios Políticos lo que tú planteas ahí con una perspectiva de interés es que además del debate que en aquel momento existía entre lo que llamaríamos la posición de la IN y la posición de Calvo Serer un debate más filosófico histórico España como problema España sin problema etcétera por eso cuentas la anécdota con gracia de que son esos estudiantes que están hablando del artículo de Calvo Serer entonces Mújica dice curioso estos que estén hablando a ver estos quiénes son cuando ve que me parece que son Auller y Pradera los que hablan de este pero claro tú planteas ahí también pues esa perspectiva de lo que por ejemplo la perspectiva de Javier Conde de pasar desde la teoría del caudillaje de los primeros años 40 a la idea de bueno de crear un instituto de estudios políticos la conexión con Linn la conexión con García Pelayo los cursos en los que participa Ollero participaba tierno en fin una historia interesante de ver los resquicios que iba viendo en el propio régimen y todo aquello como ocurría pero si es verdad por lo que por lo que aparece que yo no conocía que en el caso de Pradera él de alguna forma tuvo interés en eso incluso llegó a escribir una cosa muy amplia sobre el tema del pensamiento contra revolucionario y la conexión con el fascismo que de alguna forma a lo mejor se puede llegar a publicar decía Jordi Gracia en un artículo en el país ¿se puede llegar a publicar? Sí, sí se publicará lo que probablemente fue escrito como tesis doctoral porque bueno Javier los años de su formación yo creo que es más importante esas tardes que pasan un grupo reducido que no he podido no he podido saber porque no aparecen quienes fueron los que le dieron becas es increíble pero ha desaparecido toda esa documentación del Instituto de Estudios Políticos hoy centro de estudios políticos y constitucionales no se puede saber quienes son los que recibieron becas en los años cuando empiezan estos cursos que Conde que Javier Conde expande y los bueno el giro que da el Instituto de Estudios Políticos es muy importante porque en cierto modo desideologiza desfalangistiza ¿no? el Instituto de Estudios Políticos y llama a gente que sin ser críticos ni poderlo ser del sistema que se está construyendo sin embargo buscan un pensamiento basado en la tradición del derecho administrativo español es decir un pensamiento sobre el Estado que después va a tener su resultado en las leyes de reforma de la administración de la ley de funcionarios etc. entonces ahí es donde creo que se despierta el interés de Javier Pradera por la docencia y la investigación universitaria a la que pudo estar destinado de hecho fue auxiliar en la cátedra de derecho político de Conde y en la preparación de una tesis doctoral que fuera un estudio sobre el pensamiento reaccionario español que después se va concretando cada vez más en falange y ese estudio que probablemente vamos que hay un plan de publicación por el centro con una introducción de Álvaro Junco ese estudio le habría servido como tesis doctoral y para seguir una carrera docente porque es interesante señalar en la biografía de Javier que él va a incorporarse al Partido Comunista en el mismo momento en que se está preparando oposiciones para el cuerpo jurídico del ejército del aire y aprueba las oposiciones y se incorpora al Partido Comunista que es algo que uno dice en 1955 un hijo de un asesinado ¿cómo es posible? bueno es posible porque se dan esa gente que habiendo sido socializadas o en el SEU o en Acción Católica de pronto sienten una cierta asfixia por el cierre esa cosa prácticamente soviscista en esa campana hermética en el que se les mete y buscan una salida y la salida la encuentran en un pensamiento al que tienen difícil acceso que consiguen en alguna salida al extranjero que es el pensamiento marxista claro lo que pasa es que ahí dices tú muy bien hay como dos frases del libro que resumen muy bien los diez años no dices que hay un momento que Pradera explica entonces entra en el Partido Comunista y ya está igual que dices al final y se fue sin ruido entonces como los dos momentos bueno y tú dices bueno el ya está no explica nada porque claro que quiere decir que ya está entonces ahí sí que tiene interés que como uno de los puntos además de este otro que hablabas antes de echar al olvido de cómo vivían ellos la guerra civil tiene interés esta cuestión que hemos discutido en varias ocasiones en qué medida esta generación que va a hacer los actos del 56 es una generación con maestros o sin maestros entonces es un tema que tiene interés porque en el caso de Pradera claro es verdad que aunque hubiera tenido esta conexión y es que acabamos de hablar con Conde y con el derecho administrativo no cabe la menor duda que él tú por ejemplo citas ahí en el momento que le va a ver Morodo su casa y Morodo le dice no yo soy tiernista entonces el otro dice no yo no estoy vinculado ni a tierno ni a redrojo yo soy del partido lo importante es el partido con mayúscula entonces claro visto la cantidad de personas de una edad un poco más joven una edad paralela de Pradera que optaron por otras vías por ejemplo por Sánchez Mazas por después en el exilio por vincularse al Partido Socialista o Vidal Beneito que nunca llegó al Partido Comunista estaban en oposiciones de oposición democrática pero tuvo mucha importancia en Múnich o Elías Díaz muy conectado desde el principio con Tierno sin embargo en él hay esta cosa ya está vinculado al Partido Comunista y esto plantea una pregunta que está en todo tu texto y que tenemos de alguna forma que reflexionar sobre ella evidentemente eran antifranquistas esto es obvio pero también como dices tú muy bien antifranquista era laína a partir de un determinado momento era Ridruejo cuando se vive eran a partir de un determinado momento Ruy Jiménez con cuadernos para el diálogo pero por qué además antifranquistas eran comunistas qué entendían por comunistas ellos a diferencia de la generación que había hecho la guerra civil que para ellos el comunismo estaba vinculado pues a su experiencia a la juventud socialista la juventud comunista al Frente Popular a la Junta de Casado a la salida de España a la represión en las cárceles a la esperanza de que el régimen cayera en el 45-46 y a todo esto entonces cómo es esta generación que efectivamente sin maestros se vincula cómo es ese tipo de antifranquista comunista yo creo que hay un elemento ahí que que me parece que que está en la base de eso hay una experiencia formativa en esa generación y en los que vinimos un poco después una experiencia formativa que consiste en ir a los campos de trabajo del servicio universitario del trabajo o en esos grupos que eran grupos de amigos yo insisto mucho porque no se puede aplicar aquel tiempo la idea que tenemos de partido comunista después incluso ya mediados los años 60 hacia adelante ahí el partido son grupos de amigos que se ven y que comparten experiencias esa experiencia de los suburbios de ir a los suburbios y a lo mejor iban con un cura vamos a lo mejor no con toda seguridad que eran los que animaban eso los capellanes de descubrir de pronto un mundo de miseria de injusticia de explotación de pesadumbre de desesperación incluso en los campos de trabajo en los suburbios y la respuesta que reciben de lo que ellos han vivido como acción católica o como falange o como seú es insuficiente es decir de pronto lo que piensan es que todo eso que han recibido a lo que está es al servicio del mantenimiento de esa situación de injusticia y de explotación y de esa miseria que te entraba por los ojos que tan bien está retratada en el libro de Luis Martín Santos un tiempo en silencio esa salida desde un alto y la gran y eso es un poquito posterior pero bueno la gran barriada la ciudad que dice Martín Santos que de pronto de la noche al día se construyen las chabolas etc Javier no ha reflexionado nunca por escrito sobre esa experiencia yo el testimonio que me parece más elocuente es el de Alfonso Carlos Comín que después le ha desaparecido el Carlos pero que entonces era claramente Alfonso Carlos Comín no era Alfonso Comín ni Alfonso Comín era Alfonso Carlos Comín y Alfonso Carlos Comín va también tiene la misma experiencia y lo que hace Comín es también parte de esa generación es leer al cristianismo en términos marxistas pero lo que hace Javier y lo que hacen muchos otros es que cuando empiezan a conocer textos marxistas que tienen una carga evidentemente de promesa de un mundo futuro pero es una promesa no sostenida en una fe sino en lo que se supone que es un conocimiento científico de la realidad que te lleva a analizar la realidad en esos términos entonces lo que se produce es que la fe cristiana se duerme y desaparece y ese lugar de lucha por otro mundo por el fin de la explotación lo está ocupando el marxismo en el momento en que tú encuentras o que ellos encontraban una bueno un embrión de organización porque era lo que había en los años 50 tú das el paso y dices pues ya está pero si era lo lógico pero si yo vengo de estas experiencias como no como no voy a decir pues entré y cuando le preguntabas porque esa esa frase es de una entrevista que hay alguien que le está intentando decir pero hombre y por qué y cómo y dices pues entré y ya está hay también algo en la personalidad de Javier Javier nunca se dio importancia ni nunca le dio importancia a eso es decir Javier nunca pasó factura de lo que había sido y de lo que había hecho nunca dijo que yo tal y se me debe tanto no lo dio como un paso natural en su vida como después también será muy natural y sin armar follón la salida bueno y en ese momento después de él ya está claro hay como dos mundos por un lado el mundo internacional es decir acaba de ocurrir lo de Hungría acaba de ocurrir todo eso ya se conoce lo del 20 congreso del PQ o sea hay toda una idea de entrar en un momento que hay revelaciones a nivel internacional de lo que es el comunismo pero por otro lado está pues como empezamos a articular una acción que sea significativa de lucha contra el régimen entonces el libro empieza con esta cosa tan bonita de este Javier Pradera que explica a Rosana Rosanda fue un fracaso fue un fracaso aquello fue un fracaso tremendo en el año 59 y está muy bien puesto porque tú planteas con mucha lucidez yo creo que refleja pues lo difícil que son los movimientos sociales y políticos cuando uno vive un fracaso y hay alguien que toma el relevo y no se espera entonces tú explicas muy bien la vuelta de Rosana Rosanda allí cuando les va explicando la vivencia que tiene de España y dice pero hija no te has enterado de nada se acaba de ocurrir ahora lo de la rebelión de los mineros y tal entonces este punto que es enormemente atractivo del libro pues refleja muy bien esta idea que vamos a tener que tratar en un segundo programa que es un poco esta vivencia de se vincula la lucha pero en qué consiste la lucha y entonces hay ese momento que trataremos en el próximo programa ahora ya no tenemos tiempo que tú recoges muy bien estas de memorias de distintos entonces la propia imagen de él tenía que venir la gran huelga y de pronto pues fui a la calle los tenderos abrían los comercios seguían los autobuses funcionaban todo el mundo iba a trabajar pero donde estaba la gran nación nacional pacífica la gran huelga general que no se había producido y a partir de lo cual empieza toda una reflexión bueno pues agradecemos mucho a Santos Juliá que nos haya acompañado en este primer programa sobre el libro camarada Javier Pradera